Bueno, en primer lugar en diseño gráfico me encanta y me interesa hacer prácticas en esta empresa porque aquí sé que puedo desarrollar mis trabajos usando Photoshop, Illustrator e InDesign. Y puedo aprender cualquier otro programa para mejorar mis propuestas cada vez que más das. Esta empresa es de los más importantes y cualquiera se sentía muy bien en formar parte de este grupo de diseñadores. Como les dije antes, utilizo los programas de Adobe para representar las ideas que me encarguen digitalizar. Además puedo hacer mis propios bocetos con las diferentes técnicas de dibujo e ilustración para que sean evaluados y luego graficarlos. Afortunadamente puedo decir que hasta el momento no he pasado por decisiones muy difíciles de tomar en mi vida escolar ni en lo que va en mis estudios de cibertec y de idiomas. Gracias a Dios hasta el momento me ha ido bien, siempre con el apoyo de mis padres que me orientan siempre. Creo que en constancia, perseverancia, la experiencia adquirida y con el apoyo de ustedes en cinco años quizás sea yo esté trabajando en nuestro escritorio evaluando bocetos y entrevistando a las personas que deseen incorporarse a esta empresa.